Y esta es una buena noticia para los fanáticos de Avatar, porque la cinta de James Cameron está de vuelta a las salas de la cadena Cinemark. A solo mil pesos, este viernes y sábado, la cinta se exhibirá en la sala XD del Plaza Vespucio, Alto Las Condes y MOL Plaza Mirador Bio Bio, una buena opción para los cinéfilos que entre el 2009 y 2010 llegaron más de 7000 chilenos a las salas por esta película. Estamos terminando las noticias, pero antes tenemos una información que nos llena de orgullo. Sí, que nos encanta dar este tipo de noticias porque nuestro editor de deporte, César Olmos, acaba de ser elegido como el mejor periodista deportivo por el Círculo de Periodistas Deportivos de Chile. Claro, el embajado británico...